En México hallaron tres cadáveres en un balneario del estado de Baja California al noroeste del país. El hallazgo con la colaboración del FBI de San Diego ocurre días después de que dos ciudadanos australianos y un estadounidense fueran reportados como desaparecidos. Las identidades no han sido confirmadas. Las autoridades mexicanas, en colaboración con las estadounidenses, han intensificado un operativo para localizar a los hermanos Jake y Calum Robinson y a su amigo Jack Carter. Los tres aficionados al surf fueron vistos por última vez el 27 de abril en Bocana de Santo Tomás, un destino turístico del municipio de Ensenada, cerca a la frontera con Estados Unidos.